Bueno, queremos hacer en base a las preguntas que les dejamos, les dejamos un link la semana pasada para que resolviéramos algunas preguntas que quizás no pudimos resolver la semana pasada, así que igual pueden dar para mucho las preguntas, así que vamos a tratar de no extendernos tanto para continuar con la clase pero en verdad estaban muy buenas, así que Gaby ¡Ay, qué raro que sale eso! Bueno, Gaby, estábamos leyéndolas y... Primero, partir diciendo que la semana pasada estuvimos revisando un poco lo que son las huellas ambientales, viendo conceptos básicos del análisis del ciclo de vía y del análisis del ciclo de vía así que las preguntas tienen que ver con eso un poco La primera pregunta que vamos a traer hacia acá es que tiene que ver con reciclaje en la irrealidad y ACV y dice, ¿cómo se podría involucrar involucrar, perdón, análisis del ciclo de vía con red? ¿Se puede generar un indicador conjunto? Marí, ¿quieres comentar? Sí, bueno, esa pregunta nos gustó mucho porque es un temazo y creemos que igual es un... se da para respuestas complejas y ojalá igual los vayamos discutiendo que ustedes también participen en la discusión, me imagino que también en el chat se pueden ir dando buenas ideas y efectivamente son cosas que nosotros proponemos y que esperamos que se lleven también de este curso que muchas veces uno se queda con la idea de que un producto es más amigable con el medio ambiente porque tiene un mejor trabajo en su fin de vida por ejemplo pensar que algo es mejor porque es más biodegradable pero eso significa que no estamos viendo todo el ciclo de vida porque quizás eso que puede ser un poco más biodegradable que su alternativa tiene detrás todo un proceso productivo que quizás es mucho más contaminante entonces sería muy interesante debatir de qué tanto pensamiento de ciclo de vida está detrás de la ley REP igual la ley REP que es para quienes no la conocen es la ley de responsabilidad extendida del productor que lo que busca es que para estos seis productos prioritarios que se definieron en la ley el productor que es quien trae ese producto a este como a este planeta o a este territorio es quien se hace cargo de su de su fin de vida o sea si yo tengo una empresa que importo neumáticos entonces yo tengo que hacerme cargo de que después que el usuario termina de usar el neumático tenga un fin de vida correcto y no termine en un en un vertedero clandestino eso es lo que busca la ley REP y efectivamente se puede discutir de qué tantos mecanismos que tiene la ley REP tienen un pensamiento de ciclo de vida y en realidad bueno hay muchas cosas que hoy la ley REP todavía no están definidas la ley se implementó en 2016 o sea se ¿cómo se dice? se publicó en 2016 pero se promulgó en 2016 pero la forma en que se lleva a cabo depende de los decretos y todos son mecanismos que para la mayoría de los de los productos que están definidos aún no están ejecutándose no sé si quieren agregar chiquillo algo más porque en verdad como mi respuesta es muy como hay que discutirlo hay que seguir viendo cómo se lleva a cabo estas cosas Yo por mi parte como yendo más concreto a la pregunta porque lo que dice la Mari es como un pensamiento súper sistémico de la ley REP que para mí para nosotros en realidad creo que hablo por todos tendría mucho valor en realidad como mezclar ACV o por así decirlo en términos muy coloquiales mezclar ACV con ley REP y yo creo que no se me ocurre una forma eficiente buena que resulte de mezclar ambas cosas pero yo creo que con gracias o sea si es que se utilizara ACV en esto se podría generar un indicador veo difícil como yo creo que también existen formas de generar indicadores sin tener en consideración todo esto que nos permite ver el ciclo de vida pero según yo la mejor forma sería justamente aplicar ACV para generar un indicador varios indicadores probablemente porque va a depender de muchas cosas entonces también hay que ver lo que nos dice el análisis de ciclo de vida como nos permitiría ver de hecho qué cosas a lo mejor es necesario como medir con un indicador qué cosas se puede todo eso Jorge ¿querés agregar algo o paso a la siguiente pregunta? paso a la siguiente pregunta ya siguiente pregunta entonces el análisis de ciclo de vida es algo nuevo en Chile y qué empresas chilenas están haciendo análisis de ciclo de vida con sus productos también una muy buena pregunta bueno el análisis de ciclo de vida es una metodología es una metodología en personas expertas en análisis de ciclo de vida también hace unos cuantos años pero para que quede claro que también es algo que discutimos la semana pasada hoy hacer análisis de ciclo de vida no es una obligación y no es una obligación en ninguna parte del mundo o sea no es como solo que en Chile no se hace es una metodología entrega beneficios porque además entrega una mirada más general de todo tu proceso donde tú puedes detectar puntos críticos como en todo sentido no solo en términos ambientales de tener mejor rendimiento ambiental sino también podrías no sé disminuir costos entonces hacer análisis de ciclo de vida tiene muchos beneficios pero no es como que haya una ley que te obligue a hacerlo y si o sea nosotros tenemos ejemplos de personas con quienes nosotros hemos trabajado porque nosotros hacemos consultoría sustentabilidad hemos hecho análisis de ciclo de vida para algunas para empresas pero no es no es como que hayan como muchas empresas que lo hagan no es una obligación eso es lo que quiero transmitir ¿quieren agregar algunos chiquillos? sí hay algunas empresas que hacen que han hecho análisis de ciclo de vida de sus productos o que están haciendo por distintas cosas casi todas impulsadas por la ley REB que se viene eventualmente quizás quien sabe cuándo no podría como decir todas y tampoco creo que voy a decir quién es pero existen empresas que están haciendo o que al menos se han puesto lo han utilizado como herramienta para mejorar sus procesos bajar ciertas contaminaciones no sé industrias que tienen que hacer envases de plástico envases de cartón incluso el packaging también es algo que tiene mucho mucho impacto el packaging es como si yo tengo mis botellas de Coca-Cola que ya tienen un envase por sí de plástico esas en general están envueltas en otro film plástico eso es parte se considera el embalaje además las gafas podría ser todas esas cosas también como que realmente con análisis de ciclovía se puede como comparar si reemplaza este material por otro entonces sí se ha hecho pero todavía falta más falta muchas más se sumen a algo así o para hacer ecodiseño también el análisis de ciclovía se ocupa para hacer ecodiseño una herramienta para hacer ecodiseño pasemos a la siguiente ya la siguiente pregunta es como también unas muy interesantes que vimos que es un poquito que da para largo pero la vamos a mencionar porque es una buena cosa para llevarse para la casa y pensar ¿qué pasa con los cálculos de huella ecológica por el aumento de tecnología? ¿sería más adecuado evitar los elementos tecnológicos? ya que mientras más avanzamos más emisión se genera es como venía una pregunta comentario pero tiene que ver un poco con con esto de ¿qué pasa con los avances tecnológicos y las huellas que generan esas cosas? ¿a lo mejor vale la pena seguir avanzando tanto en tecnología sin estar pensando en los impactos que tiene? Es la mansa pregunta eso ya como que da para un debate importante creo yo o sea como ponernos a hablar de decrecimiento de de la tecnocracia así que existe personalmente no sé yo que he leído harto al respecto me parece súper importante entender que los países que son más desarrollados o más ricos son los que más aportan en términos de gases de efecto invernadero como son los países que más contaminan los que tienen mayor PIB los que tienen mayor crecimiento económico son los que más energía consumen son los que más residuos generan entonces efectivamente me parece como una una discusión súper importante y también como ya yendo un poco más filosóficamente como esta idea súper antropocéntrica de que nosotros la especie humana vamos a salvar este planeta con tecnología ha sido una falacia que es la que nos ha llevado a este abismo de emergencia climática ecosistémica y de hecho es como una de las razones por las que mucha gente como deja de tomar medidas porque piensan que no importa porque la tecnología igual nos va a salvar más adelante y entonces me parece muy bacán que alguien plantea esa pregunta efectivamente a nosotros en particular como nos gusta mucho ver esta herramienta porque te permite ver esas cosas o sea este mouse no es solo este mouse es todo lo que vino detrás es una historia de la producción del trabajo que hay detrás de esto y entonces también viendo y metiéndole número a eso uno se da cuenta de que en verdad hay mucho más que no lo vemos y entonces también hay cosas que deberíamos dejar de ocupar dejar de producir eso opino yo bueno voy a pasar a la siguiente entonces pero es algo para reflexionar todos los días ya ¿qué incentivos existen en Chile para que se hagan este tipo de análisis con el fin de reducir los impactos? bueno también es una buena pregunta como les decía esto no es obligatorio no existe una ley que exija hacer análisis de ciclo de vida pero de todas maneras no hay que desconocer como los esfuerzos que se han hecho desde el mundo científico ingenieril como nosotros hemos participado el último tiempo en unos fondos que está levantando un proyecto que está levantando Corfo en ecodiseño donde la idea es hacer análisis de ciclo de vida en productos aplicarlo y ecodiseñar los productos y eso quizás hace un par de años no existía entonces igual desde los fondos desde lo que se está levantando no sé existe el programa Huella Chile Ministerio del Medio Ambiente hace unos cuantos años como hay un fondo para esto ya otra no sé si Jorge tú querrás decir algo respecto a esto o pasamos a la siguiente pregunta no estoy contestando en el chat así que estoy bien concentrada ahí así que las dejo ustedes y estoy de acuerdo con todo lo que digan ya si es que hay algo de repente que salga en el chat que consideres que es para poner acá lo ponemos ya y bueno en realidad la última pregunta para pasar a la actividad donde vamos a hacer todo es un test un ACV la pregunta dice así existen bases de datos con huellas de empresas chilenas aquí esta pregunta la hicieron específicamente para la industria de los alimentos y en el fondo se refería como que existe como un registro me imagino yo donde estén las huellas de las empresas de estas industrias ahí no sé si es que se refería un poco esta persona como por producto o por empresa general o por rubro como dentro del rubro alimenticio porque igual hay hartos tipos de alimentos pero la pregunta es por la existencia de este tipo de información si eso igual es muy importante bueno ahora vamos a ejercitar un poco la metodología de análisis de ciclo de vida así que vamos a interiorizar como es este proceso pero para su claridad bueno el análisis de ciclo de vida y como tener realmente la huella de un producto o de un servicio o de una empresa va a variar mucho según los alcances que yo considere según los supuestos que considere y como uno de los gran puntos clave es la información que me lleva a decir cuánto de esto que yo cuantifique se traduce en dióxido de carbono equivalente o en litros de agua o en área ocupada en todas las huellas y para eso se utilizan bases de datos que en realidad no existen bases de datos nacionales el IPCC levanta como estas bases de datos existen iniciativas más privadas que tienen bases de datos más grandes pero que son súper caras también están otras bases de datos como DEFRA el no sé el ministerio en Guayachil el ministerio medioambiente ocupa como algunas bases de datos pero no existe una gran base de datos nacional y eso es súper importante saberlo porque al final como en todo este proceso hay mucho supuesto de cuál es realmente el impacto ambiental no sé si quieren chiquillos complementar la pregunta sería bacán en verdad tener una base de datos nacionales yo creo que es algo que necesitamos y necesitan todos los países en realidad sí lo mismo también como las etiquetas ambientales no me acuerdo muy bien cómo se llamaban pero hay una idea hace mucho tiempo dando vueltas y de hecho muchas ideas muy buenas que no han resultado al final porque significa para las empresas transparentar y bueno uno de los mayores problemas o dificultades que nos enfrentamos cada vez que hacemos un análisis de ciclovía es de dónde sacamos la información como eso siempre es súper por eso yo les comentaba les comentaba una semana pasada que el levantamiento de información es como de las cosas más difíciles porque de repente saber qué materiales ocupan en qué proporción cuánto contaminan en los procesos o qué tipo de procesos ocupan y todo eso siempre es como información secreta es ahí como cuánto se gastan porque de repente tiene que ver con cuánto se gastan en esto cuánto material ocupan pasto o otro los ingredientes y todas esas cosas así que bueno eso es como la dificultad pero sería muy bacán que todos hiciéramos esfuerzo y pudiéramos ir al supermercado y así como vemos las calorías veamos el CO2 que tiene cada producto que también influiría mucho si es que empezaríamos a preferir cosas locales en vez de importadas probablemente como que hay muchas cosas que se visibilizarían en ese con algo así sería bacán sería bacán en nuestro mundo ideal que esperamos construir nuestro eco mundo nuestro eco mundo oye igual había más preguntas habían hartas personas que nos preguntaron por bibliografía y nosotros les dejamos como en el programa del curso algo de bibliografía sugerida que también si se meten ahí van a ahondar y van a encontrar más cosas y también si tienen como alguna pregunta específica de bibliografía escríbanos porque en verdad esto es un mundo gigantesco y hay hay mucho que conocer mucho que hablar también hay muchísimo que no se sabe y que hay que crear también nos habían preguntado como por recursos educativos como como alguien puede seguir aprendiendo de esto y también es un temazo porque en realidad hay cursos que en general son pagados hay material yo creo que lo mejor es como ponerse a trabajar en esto a leer a buscar papers afortunado desafortunadamente no sé la mayor parte de la información está en inglés entonces también recomendamos como si quieren buscar como un informe un paper como buscar life cycle assessment de algún producto creo que entrega más información que buscarlo en español y en realidad bueno también nosotros como que queremos empezar a democratizar este conocimiento y difundirlo y estamos trabajando por eso en estos cursos chiquillos si quieren agregar algo por favor o sea yo solo resumiría lo que quiero decir quisiera decir tantas cosas sobre todo por las discusiones que se dan en el chat pero al menos rescataría algo que es lo que nos trae hoy día a nosotros aquí hoy día y la semana pasada que es también un poco elevar la discusión sobre los impactos ambientales que todos empecemos a hablar de un lenguaje más o menos común que por ejemplo las declaraciones que incluso en el chat hay algunas como mira las empresas debiesen hacerse cargo de sus residuos quizás y lo que nosotros intentamos hacer con el análisis de ciclo de vida es enfocarnos en este análisis sistémico nos tenemos que hacer cargo de nuestros impactos y no solo de nuestros residuos y probablemente nuestros mayores impactos no están en los residuos los residuos nos dan nosotros los vemos entonces como los vemos y se ven feos son los que nos generan más impacto visual entonces tendemos a dirigirnos hacia allá cuando queremos tomar medidas en términos de sustentabilidad pero muchas veces y hay herramientas y el análisis de ciclo de vida nos permite trabajar en eso tú te das cuenta que al hacer un análisis de ciclo de vida encuentras impactos o encuentras ciertos puntos claves en la operación en la que puedes hacer en la que puedes hacer eficiencia o puedes hacer ciertos cambios en tu operación que van a generar un mejor impacto positivo o una reducción de impacto más grande que fijarte fijarte en los residuos o si haces modificaciones probablemente al principio o en el diseño o en los diseños de tus productos en verdad quizás ni siquiera vas a tener problemas con los residuos entonces si tú te paraís solo al final que es lo que nos trae la ley no vas a tener esta mirada sistémica que es la que queremos tener y no voy a detener aquí porque si no nos podemos tomar mucho tiempo y tenemos que irnos a la ejecución Sí, también nada por agregar así que dale Mari con explicar Bueno en verdad esto da para mucho deberíamos todos juntarnos a conversar sobre esto vamos a hacer un ejercicio también para interiorizar como todo lo que aprendimos la semana pasada y también lo que se ha discutido también lo que saben ustedes en que nos vamos a dividir en tres grupos y vamos a analizar tres productos vamos a analizar estos tres productos un celular un cuaderno y un par de jeans esto lamentablemente chiquillos como estamos en Zoom y somos muchas personas va a ser aleatorio así que la idea es que en estos grupos vamos a identificar las etapas del ciclo de vida todas las entradas del ciclo de vida o sea como las materias primas los insumos los recursos todo lo que entra y todo lo que sale solo vamos a identificarlo a tener como un esquema de cómo qué significa este celular como todo lo que implica este celular y la idea es que vamos a esquematizar esto que vamos a investigar ahí les vamos a explicar un poquito más cómo y vamos a hacer esto durante 25 minutos quizás nos pasamos un poquito del tiempo quizás sea un poquito menos 20 minutos ¿les parece bien? Gaby, Jorge Sí, sí está bien ya 20 minutos entonces vamos a hacer esta nos vamos a dividir en grupos y cada grupo va a estar moderado por uno de nosotros o sea alguien va a estar con la Gaby alguien va a estar con Jorge alguien va a estar conmigo o sea un grupo grande y nos vamos a poner a investigar este proceso entonces aprovechando también que tenemos las herramientas computacionales la idea es que ustedes empiecen a googlear cuál es el ciclo de vida del celular y vamos a ir haciendo como un esquema en conjunto que yo lo voy a yo o la Gaby o Jorge los vamos a ir poniendo haciendo como una apuesta en común entonces aquí igual vamos a conversar un poco más ustedes van a ir googleando vamos anotando cosas y después de esos 20 minutos vamos a volver a esta reunión y nos vamos a hacer como una plenaria una apuesta en común de los tres procesos que investigamos con todas las cosas que fuimos discutiendo así que ahora vamos a pausar la grabación entonces vamos a volver a grabar cuando estemos haciendo la apuesta en común porque no se puede grabar como estos tres grupos que vamos a generar Paulina levantó la mano dale Paulina hola hola de acuerdo a todo el análisis que pudimos hacer sobre el ciclo de vida del cuaderno lo que me llama la atención es que como por ejemplo hay tantos factores que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un análisis de ciclo de vida de acuerdo a un objetivo claro todo aquello que es como adicional para hacer esos cálculos aproximados ¿cómo se podría realizar? o eso de cierta forma igual de entender que un análisis de ciclo de vida tampoco es como muy exacto sí igual efectivamente o sea un análisis de ciclo de vida va a tener muchísimos supuestos que es algo que yo les decía a los de mi grupo como ¿qué tan atrás llevo? como podría llegar así a un detalle de hoy el tornillo que está en la máquina donde se hace la materia prima del insumo de mi producto pero ¿qué pasa? como que mientras más atrás uno se va va perdiendo sentido de como de la realidad y también de va perdiendo detalle como que dentro de de ese producto esa información se vuelve súper insignificante entonces por eso nosotros les decimos que este es un proceso iterativo como que uno vuelve constantemente a plantearse el objetivo como oye ¿dónde estaba? como ¿para qué estoy haciendo esto? para comparar dos productos entonces quizás si estoy comparando dos productos y tienen etapas que son idénticas como que no voy a entrar a mirar el impacto de esas dos etapas porque primero necesito mucha información necesito tiempo y de repente voy a tener que elegir una opción que sea como ya te voy a dejar eso fuera entonces voy a comparar las etapas que son distintas entre los dos productos y esas son como distintas metodologías para hacer análisis de ciclo de vida no sé chiquillos si quieren complementar esa pregunta sí yo creo que yo me te volvería a la parte de como lo complejo o no complejo que puede ser o hacer un análisis de ciclo de vida y eso eso en realidad también está definido por distintos criterios y la verdad es que a lo que nosotros queríamos llegar y con eso también me devuelvo a lo que les decía al principio de hoy es a que tengamos una idea general del ciclo de vida y del análisis del ciclo de vida pero claro ya que nos preguntan por la complejidad efectivamente un análisis del ciclo de vida puede ser muy complejo porque puede considerar puede considerar distintas categorías de impacto lo podemos hacer de acuerdo a como veíamos también en el caso del cuaderno y algunos nos decían mira pero podemos podemos tomar todas estas etapas y meterlas en una caja negra sí podemos hacer eso pero también si es que necesitamos la información de cada si es que después queremos la información de cada una de las etapas para hacer gestión sobre los impactos entonces ¿qué nos sirve saber la información desagregada por etapa y para eso necesitamos información del proceso y si no tenemos información del proceso tenemos que ir armando esa información de alguna forma y todo esto empieza a volver a que esto se vuelva mucho más complejo hay análisis de ciclo de vida que son más simples sobre todo uno los puede simplificar con estos mismos ejemplos de mira tomemos estas distintas etapas pongámoslas en una caja negra pero todo eso también responde al objetivo si el objetivo mío es tener una primera aproximación de los impactos ambientales de acuerdo a un análisis de ciclo de vida entonces lo puedo hacer un poco más sencillo y ahí dependiendo del objetivo y para qué voy a usar de estos resultados es hasta donde llego también con la complejidad y la posibilidad de la información que voy a necesitar para construirlo yo o sea también como no en verdad no ustedes ya han dicho mucho veamos si es que hay que más quiere decir ¿no? yo quería un poco preguntar algo o acotar algo del ejercicio que hicimos porque en realidad si tenemos dos empresas que fabrican en el caso nuestro que hicimos un cuaderno por ejemplo ¿cómo comparamos qué cuadernos tiene un mejor o peor ciclo de vida si es que sus parámetros considerados no son los mismos entonces la verdad es que quería profundizar preguntar un poco si existe alguna normativa que regule el ciclo de vida oye vamos a ver los criterios porque en realidad en esto como no existe un patrón común o un criterio común para hacerlo podemos estar hablando de pera y manzanas todo el rato y con eso no llegamos muy lejos entonces hay ustedes que como están más empoderados de este tema ¿cómo se maneja? ¿para dónde va? ¿para dónde nos lleva este análisis? ¿puedo partir yo? me voy a partir yo bueno en general en primer lugar cuando uno hace un análisis de vida tiene que reportar absolutamente todo lo que hace justamente porque no existen criterios no es como parte de la ISO digamos porque hay una ISO que lo único que está como medio regulado es la ISO que dice cómo hacer un análisis en ciclo de vida pero qué cosas se consideran en la ISO llega solamente a decir tienes que definir un alcance entonces por ejemplo si es que tomemos por ejemplo Huella Chile Huella Chile es como un programa del Ministerio de Medio Ambiente que está buscando que las empresas empiecen a medir su huella Huella Chile perfectamente podría decir si quieres entrar en mi programa necesito que hagas o si eres esto y esto y esto y poner reglas para cada industria lo cual igual es súper complejo porque independiente que seamos industrias del mismo rubro tenemos como hacemos productos distintos y cosas diferentes entonces lo que se hace con esto como una forma de como aceptar pero también garantizar de que esté bien hecho que estamos comparando a veces esperas con manzana uno cuando hace un ACV tiene que tener un verificador hay una tercera parte digamos porque uno puede medir su propia huella y después si quieres que como que sea una huella oficial tienes que una persona como una entidad externa a todo el proceso que tú hiciste tiene que llegar como a ver a ver que tú estés que hayas hecho bien las cosas que tú bueno dijiste que vas a hacer esto y dijiste que lo ibas a hacer así y este el cálculo el número que tú me reportaste ya yo lo voy a revisar me hace sentido ya no sé es que aquí te equivocaste entonces esta cuestión me dijiste mal y todo lamentablemente no hay más que eso como que eso así es como funciona el análisis de ciclovía si es que nos organizáramos como a nivel más como institucional podríamos llegar a pensar en algo así como que hayan parámetros y que digan como tienes que medir hasta las materias primas tienes que medir hasta acá tienes que medir la importación la dejamos fuera ¿cachai? como ese tipo de cosas se definen siempre se tienen que definir entonces ¿quién las define? si es que queremos que sea todo para todos común tendría que ser como una ley pero no hemos llegado a ese punto tampoco porque como te digo súper súper complejo poder llegar a hacer como algo así no sé si los chiquillos tienen algo más que decir sí es que es muy interesante la pregunta ya que tú hablaste de la verificación que eso es lo que nos permite ver si es que las cosas están listas correctamente yo me voy a voy a mirar hacia otro lugar que es lo de la comparación de teras con manzana ahí ahí hay algo súper súper importante primero una cosa es que si yo hago un análisis de ciclo de vida y hago un análisis de ciclo de vida por ejemplo de este mouse y obtengo 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente yo no puedo decir que el mouse que tiene la Mari que es el que estaba mostrando ella antes tiene 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente como huella ¿por qué? porque son distintos y ya por ser aunque es el mismo producto son son distintos porque quizás no sé cuál es la marca pero quizás este incluso de otro proveedor fue hecho de otra forma entonces lo que yo estudié no es lo mismo para el otro entonces no puedo usar los resultados de un análisis de ciclo de vida en otra cosa ¿ya? entonces los resultados que yo obtengo de este mouse corresponden a este mouse y no a otro solo a este o probablemente a los que corresponden a esta marca y a este modelo ¿no? entonces no puedo utilizar los datos en otra cosa y además si hicimos el análisis de ciclo de vida yo hice el análisis de ciclo de vida este y la Mari allá hizo su análisis de ciclo de vida del mouse que ella tiene ahí ¿los podemos comparar? no tampoco porque el análisis de ciclo de vida que hizo ella responde a los objetivos y a los alcances que ella definió al inicio del estudio y que no necesariamente son los mismos que yo definí mis alcances y mis objetivos al inicio del estudio entonces y eso nos lleva a un tema súper polémico que no pensábamos que íbamos a meternos en este tema pero eso nos lleva a un tema súper polémico porque ¿qué es lo que pasa? supongamos que la empresa que fabricó el mouse que tiene la Mari dice mi mouse tiene una huella de carbono de 100 pero yo digo ah pero el mío tiene una huella de carbono de 10 entonces compren el mío porque tiene menos huella de carbono eso no es correcto porque no son comparables ¿ya? entonces ahí eso muy 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 importante ¿qué cosas hacen comparables los estudios? de partida primero tienen que ser un estudio que parte como una comparación entonces tú al principio y eso yo les comenté en la clase anterior cuando les hablé de de unidad funcional les comenté de la de esto del secado de manos les comenté que había un estudio que comparaba el secador de aire las toallas de papel y cinco secadores de aire las toallas de papel y estas toallas que son que ruedan ¿no? se bajan y se devuelven entonces son muy distintos y eso sí que son peras y manzanas pero ¿cómo los puedo comparar? si es que al principio parto desde un estudio que los incorpora los tres que tienen los mismos objetivos y los mismos alcances de la de la forma que me permite a mí comparar esta metodología es la unidad funcional entonces yo para eso en este caso decidí la unidad funcional como el par de manos secas pero tiene que ser un estudio hecho de acuerdo a los mismos criterios con los mismos supuestos con los mismos objetivos y alcances buenísimo creo que eso responde muy bien a las preguntas sí Gaby de ti casi pasamos a tu Josefa levantó la mano mientras la Gaby abre que vamos a ver un último ejemplo dale Josefa no vamos a hacer la cuesta no vamos a mostrar cómo hicimos nuestro ejercicio uy nos quedan 15 minutos ya entonces entonces no entonces yo creo que hacemos al ejemplo no dale Josefa alguien había levantado la mano así Josefa decirlo cortito que era la pregunta que le hice a la Mari recién por ejemplo yo vivo en Magallanes y si yo o en el entorno en el que vivo me gustaría calcular el impacto que producimos como en el tema del reciclaje es bien complejo entonces como en el elegir porque por ejemplo qué es mejor para mí al elegir entre una botella de vidrio ciclar esa botella de vidrio que va a ser enviada al centro o tratar el tetrapac acá como al final cómo puedo ver yo qué es lo mejor cuando hay cuando se vive en un lugar que tiene una huella en el transporte que era lo que me decía la Mari antes muy alta no sé si se entiende yo oye estoy con no sé estaba pendiente estaba pendiente de la presentación así que me perdí un poco en la pregunta pero los chiquillos ¿alguno captó bien como la esencia de la pregunta? justo me habían hecho una pregunta a mí directamente en el chat perdona Josefa ¿nos podrías repetir la pregunta? ahora me voy a olvidar del chat y te voy a escuchar a ti ya que al vivir en lugares que están muy lejanos como por ejemplo la región de Magallanes ¿cómo se pueden medir los impactos que me imagino que es a través del mismo ciclo? porque al final el producto no va a intentar reciclar pero al final la huella en ese transporte va a ser muy alta entonces conviene como el vidrio ni siquiera reciclarlo como y suena mal cuando uno intenta como reducir o reciclar o ser consciente pero quizás sea incluso mejor tirar esa botella de vidrio que al agua que prácticamente reciclarla con toda esa carga de transporte que tiene claro hay dos cosas una efectivamente si es que estamos tan lejos el impacto sobre todo que es lo primero que pensamos lo primero que tendemos a pensar el impacto en huella de carbono es altísimo porque estamos súper lejos y por qué es tan alto porque allá no hay reciclaje en realidad los puntos de reciclaje cuando me refiero a puntos de reciclaje me refiero a industrias que utilizan ese residuo para y lo transforman en probablemente una materia prima o quizás en algún producto esos están más centralizados ya más cerca del centro del país eso es una cosa pero en realidad también hay otro las latas por ejemplo el 1% no recuerdo los porcentajes estaba a punto de mentir pero es un porcentaje primero es un porcentaje muy bajito de las latas que se reciclan en Chile que en Chile reciclamos pero la la mayor cantidad casi casi todas las latas que se reciclan no se reciclan realmente en Chile se transportan a Brasil entonces ya además supongamos que estamos haciendo reciclaje allá lo traemos para Santiago y de Santiago lo llevamos para Brasil tiene un impacto altísimo en términos de al menos de huella de carbón ¿cuál es la metodología? bueno la que nosotros proponemos es análisis de ciclo de vida pero hay que considerar hay que considerar el ciclo de vida completo sobre todo en este caso lo que tiene que lo que tiene que ver con con transporte pero pero la idea la idea central es que podamos podamos mirar podamos mirar los impactos y podamos decir con con distintas con distintas comparaciones porque tú lo decías ¿no? nos pasa que Gochuda es mejor es mejor casi que no lo recicle pero en verdad eso también nos lleva a a la a esta mirada integral que nosotros queremos queremos tener ¿no? estos productos primero ¿son necesarios estos productos es necesario que se fabriquen de esta manera o probablemente el manejo de residuos debiese y ya ahora me voy me paso a la política pública en términos de política pública quizás debiesen haber puntos e industrias de reciclaje en distintos en distintos lugares del país entonces no entonces los residuos no tienen que viajar tanto debiésemos comprar debiésemos comprar más local que es una de las medidas que decían ustedes el otro día también entonces hay hartas miradas ahí si tienes ganas de hacer análisis de ciclo de vida de las cosas que estén ocurriendo por allá felices de ayudarte si tienes ganas de crear indicadores y estudiar e investigar escríbenos y te ayudamos con lo que sea sí y para agregar también porque el chat estaban dando como buenas ideas y eso también esperamos que se lleven como esto no es solo huella de carbono porque si uno solo mira la huella de carbono podría llegar como a conclusiones así como chuta es mejor no hacerme cargo de este residuo mejor lo entierro porque eso emite menos que hacerme cargo del residuo y eso sería una conclusión muy terrible a la que no queremos que lleguen y por eso nos parece muy importante hablar de todas estas huellas mirar los impactos ecosistémicos también o sea uno podría decir como ya me conviene tener como vidrio porque si es que llegase a tener que botarlo a la basura como que botar vidrio es como menos es como más inocuo que botar plástico que el plástico como que emite toxicidad a la tierra pero el vidrio puede ser peligroso para los animales de la zona entonces empiezan a aparecer un montón de factores que te dicen como chuta cuál es la mejor decisión que tengo que tomar y en realidad nunca va a haber una única respuesta y nunca va a haber una respuesta que sea como oh sí esto es súper verde casi que estoy capturando carbono por hacer esto porque en realidad todo como cualquier producto que nosotros estemos consumiendo va a tener un impacto pero sí tenemos que buscar el que tenga menor impacto dale Gaby yo creo para que mostremos como este último ejemplo para cerrar si lo voy a hacer muy cortito y creo que en el ejemplo se ven algunas de las cosas que hemos hablado como en todo este tiempo voy a achicar esto vamos a ver el análisis de ciclo de vida de un ciclo menstrual esto por qué porque yo quise comparar copita menstrual con toallas higiénicas y mi unidad funcional tiene que ser un ciclo menstrual porque si no es un poco demasiado si no no se puede hacer la comparación bueno aquí en el fondo tengo como que puse así para que las personas que no se manejan mucho con esto la copita menstrual es algo que se utiliza te lo compras una vez y dura 5 años entonces yo voy a ocupar digo que en mi mes voy a ocupar una copita menstrual y en un mes en un ciclo menstrual mejor dicho yo podría ocupar aproximadamente mínimo diría yo 20 toallitas por mes eso es como una primera consideración que hacer en este ejemplo y bueno antes de como irnos derechamente a la parte de ver los flujos de estos dos productos tenemos que definir algunas cosas vamos a suponer que el periodo menstrual va a ser de 5 días ¿por qué es importante definir esto? porque ahí vamos a tenemos que determinar más o menos cuántas toallitas vamos a ocupar en este ciclo menstrual yo aquí dije como puse anteriormente entre 20 y 25 al mes y vas a dar una cosa distinta con la copita que se tienen que limpiar más o menos 4 veces en un día entonces eso también significa que voy a tener entre 20 y 25 limpiezas en un mes esas son cosas importantes de definir porque como son súper distintas pero estamos analizando un ciclo menstrual estas cosas como que ahí tienen que quedar súper claras para poder después cuantificar ahora nos vamos a la parte donde no es tan importante cuantificar como me devuelvo aquí si se fijan bueno igual ahora ya cacharon porque la cambié rápidamente sin querer que es más o menos lo mismo y eso también pasa muchas veces cuando uno compara dos productos que se encuentran que chuta en mi proceso de producción verdad súper parecido incluso podría ser por ejemplo y aquí tenemos que las materias primas para una toallita higiénica son hay pulpa de madera yo me llevé muchas sorpresas cuando investigué pulpa de madera que es la parte de absorbente otro periodo de absorbente porque tienen adhesivos y acá hay algunas salidas como residuos sólidos orgánicos también residuos líquidos químicos la producción como casi todos los procesos vimos me imagino de fabricación tenemos entrada de energía agua combustible ahí las cantidades varían pero bueno para no alargarme mucho en el fondo acá se hizo el mismo ejercicio que hicimos nosotros que tiene que ver con identificar las entradas y salidas de cada etapa si nos fijamos bien voy a hacer el cambio ahora no cambió nada salvo las entradas y las salidas en esta parte eso yo no estoy así como siempre bueno igual también algunas salidas de por abajo no estoy como 100% segura de que sea así porque nunca he ido nunca he conversado con alguien que trabaje en una fábrica de estos dos productos pero sí como que como todos los ACV que me ha tocado ver de fabricación de productos estos son más o menos como por la naturaleza de los productos que estamos viendo son más o menos como las salidas y entradas identificadas y ahora viene la parte interesante que tiene que ver con lo que viene después un poquito o sea perdón el uso que sería como después del transporte llegamos al uso y aquí es donde se marca la diferencia y si bien como lo habíamos conversado al menos en mi grupo en la parte de uso y también disposición final como que realmente es menos claro como hacer como son las entradas como son las salidas y aquí por ejemplo nos pasa que hay algunas por ejemplo si consideramos ya gasto de agua para acá para el proceso no hay en las toallitas higiénicas pero sí va a haber para el lavado de la comida y aquí yo hice un cálculo súper a lo loco para calcular que al mes me gasto 80 litros de agua y los desechos que generó cada uno de los productos fue agua con carga orgánica y lo otro serían las toallitas higiénicas usadas lo que les quería mostrar en realidad porque ya hemos repasado muchas veces las entradas y las salidas de cada etapa es un poco como cuando uno se pone a ver el impacto acá yo hice una tablita y quiero que nos concentremos en el impacto de los CO2 equivalentes podemos ver que es casi lo mismo y nosotros teníamos todo este neoceteado en la cabeza que es mucho mejor como en términos ecológicos la copita que la toalla higiénica por la cantidad de residuos ¿no es cierto? pero miren incluso considerando la cantidad de residuos la copita el agua por si acaso cuando estoy hablando acá de de los efectos como impactos de CO2 por lo que va a ser el tratamiento del agua la base de datos al menos que ocupé aquí cuando se habla de water treatment que es como una de las cosas del water use que es como el agua que entra que tiene su cierta como carga y está el agua que sale también y ahí la emisión de CO2 que se considera es por tratamiento de agua para quedar claro entonces acá como independiente aquí omití todo lo que viene hacia atrás que muy probablemente son súper parecidos las cargas de fabricación vuelvo a repetir acá lo importante lo que les quería comentar era un poco el impacto que tiene como la parte del uso que en este caso no era tan difícil de medir como en otros casos tienen como súper parecido el impacto pero si es que nos pusiéramos a ver por ejemplo un gasto de agua o mejor dicho como el tiempo como la permanencia el impacto de Lanfield creo que no recuerdo muy bien cómo se llamaba ahí los impactos podrían cambiar considerablemente Lanfield eso es como vertedero como más o menos relleno sanitario muchas gracias ahí los números cambiarían bastante en esta base de datos solamente había CO2 equivalente por cada categoría que es la DEFRA pero hay otras bases de datos que son un poco más completas con eso como uso de suelo por ejemplo ahí probablemente cambiarían mucho las huellas entonces lo que hemos dicho mucho es súper importante como tener en consideración o hacer un buen como aprovechamiento del análisis de ciclovía para poder ver todas las otras huellas que existen como en toda la etapa yo ahora podríamos haber hecho también por ejemplo este mismo ejercicio para cuantificar en otras partes pero lo hice con esto porque quería que viéramos estos numeritos del final y también bueno acá es como el mismo proceso uno tiene que cuando se pone a cuantificar después de que identificó más o menos los insumos de cada cosa a entradas y salidas se tienen que cuantificar se tiene que buscar el factor de caracterización y luego se multiplica como todo lo que se cuantificó por estos factores de caracterización que se obtiene en un número eso era un poco el ejemplo que espero que haya sido claro fue un poco rápido pero es así como se hace al final en la parte de cuantificar chiquillos les dejo la palabra por si me quieren complementar en esto si esto era para nosotros yo dejaría si es que como estamos tan justo justo en el tiempo dejaría ver si es que hay alguna pregunta se entendió súper igual también como una última acotación que estos son procesos como de cuantificación que al final no sé pues como que en verdad hacerlo con mucho detalle habría que realmente ver cuánta agua se se gasta o se ocupa en el lavado quizás es menos como que aquí hay una estimación hecho como en grueso y quizás hay que hay que meterse como en más detalle a mirar como si es que si quisiera hacer un análisis profundo como casi que hacer pruebas de cuánta agua se ocupa yo uso mucho menos dice Claudia si yo también creo que yo ocupo menos no sé si seré un poco higiénico no yo también creo que ocupo menos pero esa aproximación esto es algo que uno tiene que hacer cuando se pone a cuantificar ya no cacho cuánto uno se demora en lavarse las manos entonces yo me puse a googlear y como que vierte un número y dije ya cuatro registros es un buen número probablemente es mucho menos pero uno nunca sabe eso también son cosas lo difícil de la parte del uso es que uno no sabe el comportamiento de las personas si uno puede hacer promedio y mientras se transparente el promedio igual como estamos haciendo esto bajo la misma vara de criterios igual puede ser útil, interesante a lo mejor no tan realista pero si nos puede visibilizar cosas como impactos de uno versus el otro hoy habían unas manos levantadas a ver yo no sé cómo eres ajá ahí me apareció alguien sí a mí me aparecen Meli y Matías Cristi dale Meli o Matías Cristi hola mi pregunta va más que nada relacionada al impacto social ustedes en sus proyectos han podido lograr cuantificar el impacto social de un producto si tienen un ejemplo se agradecería mucho si lo pueden dar por favor Matías y tú ¿en qué piensas cuando me dices impacto social? ¿me dices como en el trabajo? ¿en la misión de una persona? en cualquier ámbito puede ser en el ámbito de la manufactura por ejemplo el impacto hacia sus trabajadores o también cuando la persona usa el producto ¿qué impacto tiene en él? o sea es más que nada como si es factible cuantificar un impacto social está buena la pregunta y no creo tener respuesta la verdad no es algo que yo haya visto al menos lo que yo comentaba con mi grupo porque también surgió eso como mano de obra es el mismo caso que la máquina que decía Ana Mari pero yo lo veo como yo lo que le explicaba al grupo es que en general uno no contabiliza la maquinaria que hace la fabricación porque esa como que está ahí nomás cada una tiene su propia huella hacia atrás pero esa misma la ocupáis para toda tu producción y la mano de obra en este caso sé que es súper feo verlo hacer una comparación máquina-persona le dije esto literalmente a mi grupo pero es como algo que también está ahí para lo mismo como que tiene el mismo fin para el producto que estamos analizando entonces por lo menos para la parte de mano de obra yo diría que no es muy cuantificable y para el resto como impacto en el uso para las personas hay algunos hay una huella que es impacto en salud me parece o no chiquillos y eso podría ser como lo más cercano a impacto social que ay perdón dale Mari no dale Mari sí hay metodologías de análisis de ciclo de vida que incorporan análisis social y la verdad es que nosotros nunca la hemos hecho como que no sé bien qué considera pero de todas maneras fuera del análisis de ciclo de vida ya por supuesto que hay un montón de métodos e indicadores que incluyen impactos sociales y no sé yo personalmente nunca he hecho y creo que eso es como que es estrictamente necesario trabajarlo como interdisciplinariamente como en realidad mirar los impactos socioambientales tiene que ser como un trabajo en conjunto como más allá de hacer un análisis de ciclo de vida y ver el impacto ambiental como realmente ver los impactos sociales con personas que son expertas como en los impactos sociales eso es como creo yo que igual hay que hacer pero sí existen metodologías de análisis de ciclo de vida como social y no sé bien cómo se aplican porque también también tienen mucho supuesto y deben tener como todo su su rollo importante gracias de nada y había una última mano levantada ¿no? sí era Meli yo quería hacer una consulta dado que hemos hablado de las de las huellas ambientales más significativas de las que hemos más conversado con la huella hídrica la huella de carbono ustedes ven de acuerdo a su experiencia que son esos son los números y los indicadores que necesitamos en realidad para ir orientando la actividad industrial de modo de no tener un impacto sobre el planeta o un impacto más suave o se necesitan otras otras mediciones que hacer que no están consideradas en estos dos aspectos que más hemos abordado en estos talleres eso uy muy buena pregunta yo creo que es un todo o sea esta es una herramienta que sirve que permite por ejemplo comparar si es que se toman los mismos supuestos que te dan una mirada como más en toda la historia del producto pero por supuesto que efectivamente tiene que estar acompañado de otros análisis ambientales por ejemplo a mi parecer el análisis de ciclo de vida en términos como de impactos ecosistémicos no es muy profundo no tiene como porque el análisis de ciclo de vida no mira al tipo de especie que está en ese ecosistema y cómo puede verse afectado por la concentración de tal contaminante no tiene ese nivel de detalle y por eso como cada país tiene su sistema también de evaluaciones de impacto ambiental que sí tienen muchas cosas que mejorar pero que ya se vuelven más específicas más que como una gran metodología que incluye cosas así que yo creo que esto es un insumo que sirve pero que tiene que estar acompañado de muchas otras cosas no sé si quieren agregar chiquillo algo más a eso yo solo quizás agregaría a lo que tú decías Mari de lo que significa estos impactos locales de mirar un poquito más local también y eso nos lleva no solamente al caso de los países hay ciertos impactos que en algunos países tienen más sentido que otros y también eso dependiendo de ciertas zonas incluso en Chile las zonas de más hacia el norte y cuando digo más hacia el norte no me refiero a donde está el desierto necesariamente incluso en la zona central estamos con escasez hídrica y probablemente la huella de agua es importantísima en estas regiones y quizás más al sur es un poquito menos importante en términos de impacto porque la disponibilidad de recursos es hacia más al norte es mucho mucho más escasa entonces hay ciertas cosas que hacen más hay ciertos impactos que hacen más sentido que otros en algunos lugares y eso es lo que llamamos nosotros en otros contextos también indicadores clave cuando cuando tú quieres ver los impactos tienes que ver cuáles son los impactos claves que te interesa ver hay ciertos productos incluso por ejemplo cuando tenemos una plantación de algo de lo que sea probablemente hacer una huella de agua tenga muchísimo más sentido que hacer una huella de carbono o tener una huella de eutrofización de las aguas de cuáles son los impactos que tienes en el terreno en el terreno mismo tiene más sentido que ver una huella de carbono entonces ahí yo creo que falta algo muy importante de esta mirada sistémica desde la política pública pero que tenga esta mirada no solo sistémica sino también local y ahí falta claro quizás falta que podamos traernos las fases de datos actualizarlas a Chile pero en realidad también las fases de datos que existen hoy día ya podríamos empezar ya podríamos empezar a hacer ciertos análisis a tener esta mirada sistémica utilizar esas fases de datos nos pueden reportar cierta información y con esa información ya podemos tomar medidas que es lo más importante necesitamos tomar medidas ya yo creo que eso es lo que yo diría que podríamos enfocar un poquito más al menos en este país Oigan muchas gracias a todos y todas por asistir ya nos pasamos en el tiempo así que esperamos que les haya servido harto este curso y obviamente hay mucho que aprender nosotros nosotras mismas seguimos aprendiendo así que a ponerse las manos a la obra nomás y seguir aprendiendo y seguir difundiendo el conocimiento exactamente yo también me sumo a las palabras de agradecimiento de Ana Mari por haberse quedado hasta el final por la tremenda asistencia y también por la linda participación del ejercicio práctico estuvo muy bonito Sí yo me sumo también muchas gracias gracias a todos todas por el interés la participación reitero nos pueden escribir a nuestros correos si necesitan ayuda con algo que tenga que ver con esto si necesitan información sobre bibliografía si es que tienen alguna duda escriban sin ningún problema bueno eso yo creo despidámonos entonces para que nos vayamos ya a descansar un largo día chao gracias a todos chao muchas gracias a todos y a todas chao muchas gracias a ustedes chao muchas gracias de voluntad mucho gusto igualmente muchas gracias a todos gracias por asistir salud muchas gracias gracias eso Valpo oye Montserrat dice quería invitarlos a la red chilena de ACD Montserrat si nos escribieras en el correo Montserrat sí por supuesto yo estoy acá bacán ¿tienes otro correo? sí sí los tengo de la clase anterior ya bacán con algunos integrantes y